Pues arre, sáquelo, va de allá pa' acá, sí, yo sé, siempre empieza de allá, es como el toque, va pa' allá primero. Es el círculo vicioso. Arre mi cane, sé que se cae. Yo, yo, mira, este freestyle, ¿qué? Yo, yo, mira, para grabarlo otra vez, llego como un Mercedes Benz, me tiro esas rimas que me quitan el estrés. Este freestyle no habla de mi actitud, pero tiene más filo que unas patas de Excalibur. Yo estoy ya. Va, A.K.A. Chabelle MC sigue escupiendo rimas. Ha venido a la Juárez, bien sabes que he llegado hasta mil lugares, va. Así es la cosa y de esta forma contoneo, yo rapeo, tecleo en esta mierda, va. Y que se vayan a la verga si esta mierda no les gusta, yo sigo aquí en la acera. Verás que este homie de esta forma ha dejado calaveras ya marcadas en la calle. Yo sigo siendo el Chave y otra vez así improviso, va. Yo muevo el guiso, verás que de esta forma hipnotizo y la verdad yo soy un mago de palabras. Me gusta aquí ya mover así son ya mis manos. La verdad sigo siendo mexicano firme hasta el grito de guerra. Verás que este homie ya lo hace hasta el grito de guerra, va. Así es la cosa y este homie no presume de una vida mafiosa, simplemente soy el Chave, va. Es el MC, verás que otra vez así lo hago y yo no hago aquí un hit de aquel lado. Una puta moto, la verdad yo que diera por andar ya vi en moto. Pero la verdad otra vez este homie así lo hace y las complica. Verás que este homie saca métrica magnífica y atáxica y se define, va. Así es la cosa y otra vez así improviso. Yo vengo ya del tanga, saludos pa' la banda. El K, el Sol, la verdad otra vez es que yo escupo mi rap en español. ¿Qué? Así es la cosa y lo repito. Yo aquí sujeto el micro, no es cierto pues lo hago a capela. La verdad este homie no representa novelas, va. Estrictamente hip hop, estrictamente calle, que yo sigo siendo el Chave. Lo repito, él trae ya un tatuaje, demuestro mi linaje. H-I-P-H-O-P, de este lado el Bambi, la flota del mercado. Yo sigo siendo el puto desquiciado, el desterrado de su barrio. ¿Qué? Se jodan, yo nunca he sido sicario, solamente soy el rapper, va. Y es que es game over, yo sigo improvisando. ¿Qué? Y así es la cosa y otra vez y si me trabo solo para que usted guache. Que la verdad yo represento aquí, doble H. La verdad otra vez así lo hago y si yo digo la verdad es mi cualidad. Y otra vez yo aquí me sereno, yo ya no tengo frenos. ¿Qué? Así es la cosa y otra vez y otra vez así lo hago. Y que diera por unos senos como los que acabo de ver. ¿Qué? Así es la cosa. Yo sigo improvisando, sacando, son mis palabras. ¿Qué? Habrá cadáver y te entretengo como si fueras un niño. De este lado ya gente. ¿Qué? Yo sigo siendo aquí el puto delincuente que representa el poniente de este lado. De las vías y son mis crías. Y otras veces son mis días al estilo del control. Va así es la cosa y yo aquí sigo improvisando y si me watch y si me escucha. Me mantengo en la lucha. Ya, ya, ya. Vale. Vale, vale, vale. Alright, check it out. I do not give a fuck, I just want to try yelling off into the fucking sky, the avenue where I just relax, pass it on to him, or pass it on to him, it doesn't matter, I'm just pulling through, I'm just trying to flatter. Yo, 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 mira, 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 venga el canner que tiene rimas pesadas como un tanque, somos reales y matamos a los fanes, ya lo hacemos aquí, representamos el soporte, somos leyendas como los héroes del norte, como los héroes del norte. Yo me cargo en mi alma, los que siempre nos podan, nos mandamos con el karma, yo, estamos aquí en el centro, ya sabes que siempre llevo la música adentro, la música, la música, mi más grande musa, se llama esposa, la música, ella es la única. Yo, yo, va, pues yo sigo demencial más anormal, va, así es la cosa, pues deja aquí lo paro porque esta mierda disparo y otra vez no me comparo y sigo yo aquí siendo ruido porque este es mi sonido y otra vez así lo hago. Yo soy el vago catedrático, lunático, frenético, cada vez que improviso aterrorizo y hipnotizo que así lo hago con rimas, ya más pegadas, la verdad es este homie, así continúa la saga, otra vez este homie, pues esta aquí es mi plaga, el señor aquí se arrima, sigo escupiendo rimas al lado de la esquina y otra vez así lo hago y hago más amplio, es inserio, va, así es la cosa, pues aquí no hay un misterio y hay que aclarar aquí unas llaves, yo sigo haciendo el chave, va, así es la cosa y este homie lo repito, trae tatuajes, este 7, 8, ahí en su lima, sigo escupiendo rimas y otra vez así lo hago, desde el paso pa' juarito, que felonile hacia el cruz, va, así es la cosa y pues yo no tengo actitud, si quieres entrar a esto marca tu solicitud, que así es la cosa y otra vez así lo hago, sigo siendo yo un demente y otra vez así lo hago porque soy un inconsciente, que así es la cosa y otra vez irreverente el obeso, que y no regreso pa' hacer eso porque eso no me gusta, que y si disgusta otra vez así lo hago, otra vez que de esta forma hoy lo hago, que y él me mira con unos ojos de ando bien borracho, lo hago ya más gacho, que así es la cosa y otra vez yo marco pauta, yo sigo siendo el puto terapeuta, nueva nuca, escupo, flow, que este es mi show, otra vez así lo hago, que has visto dentro de este mi bolsillo, que no yo lo visto de amarillo, solamente soy de gris, que y es mi matiz, otra vez, otra vez, a que agarro otra cosa, que saque en la mota, disfruto vida loca y otra vez así se enfoca porque esta es mi mierda, que así lo hago y otra vez ya no hay jerga que se pare, mis tenis ya están rotos, yo sigo siendo el loco, que sigue entreteniendo esta mierda, que y si me trabo ya no hay pedo, sigo siendo octavo, juego con mi ego, que así es la cosa, hago rimas cada vez más lunáticas, frenéticas, y otra vez hoy lo hago, Ciudad Juárez cabrón, el pelo ni le hagas cierto, la Juárez puto.